Es el trigo que va a participar ahora, antes de que venga, el trigo estará en el día de hoy, a diferencia de la Guaseca antes de que regrese para cerrar otra participación más, adelante muchachos. Oye mi morena nina, quiero decirte una cosa, quiero que sepas que te amo por serrita y temorosa, y también quiero saber si es que jamás me lo cura, y me digas mi dulzura si me alejo de esconder. Ay, 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 seré dichoso, cuando me tapé es preta del alma con tu rebosón. Ay, 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 seré dichoso, cuando me tapé es preta del alma con tu rebosón. Ay, 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 ay. Seré dichoso Cuando me tapes Me tardé el alma con tu reboso Ay, ay, ay Seré dichoso Cuando me tapes Me tardé el alma con tu reboso Nos viremos a la feria A bailar un zapateado A los papas de los guapagos Con pasitos bien marcados Oye, mi amor, es de brindar Concédeme tu querer Mira que te quiero mucho Ya no me hagas padecer Ay, ay, ay Seré dichoso Cuando me tapes Me tardé el alma con tu reboso Ay, ay, ay Seré dichoso Cuando me tapes Me tardé el alma con tu reboso Bueno, pues hay que dar el reboso Comenzando con la participación Por aquí de Sondechicó